Primero, ¿qué diferencias encontraron entre el partido de hoy y los que venían jugando, más allá del marcador? Me parece que hoy fue un buen partido. Jugamos bien con la pelota, creo que el otro día derramos muchas recepciones. Nos faltaron las posiciones dentro del área, que es lo que veníamos entrenando. Hoy el sistema defensivo estuvo mucho mejor. Bueno, el arco terminó en cero y el otro día nos hicieron tres goles. Y bueno, también creo que a día que han pasado los partidos, nos vamos a ir encontrando mejor en el físico, vamos a ganar más ritmo. Así que bueno, creo que dentro de poco tiempo vamos a estar mejor y vamos a llegar bien a octubre, que es lo más importante del año. ¿Cómo siguen preparándose para los Panamericanos? Y ahora, bueno, nos quedan estos partidos con Francia. Después, bueno, varios de nosotros nos vamos para Europa y allá vamos a entrar en otras concentraciones. Y por lo que me han entendido, hay bastantes partidos amistosos, creo que hay en España, en México, en la provincia de Guilherme, también en Francia. Así que bueno, que era lo que nosotros más pedíamos siempre, que era tener competencia internacional y roja internacional. Y bueno, pues suerte ahora lo tenemos, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Bueno, gracias. 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 Gracias.